¿Cuál es tu nombre? Freddy Antonio Urbano ¿Cuál fue la situación fue? La situación fue que allá donde yo vivo son unos terrenos invadidos y fueron allá a la casa a sacarme a la fuerza la junta de vecinos quiere que me salga de ahí a la fuerza y que si no me salgo me van a matar eso fue lo que pasó pero el video ¿tú lo viste? ¿pero quién es? Sí, yo reconozco a varias personas que viven allá ¿Qué alegan ellos entonces? Que eso de que ahí no es mío que tengo que salirme obligado si no me van a sacar a la fuerza ¿La junta de vecinos? La junta de vecinos ¿De dónde? De Mamá Tingó el barrio Mamá Tingó allá en Vita y Valle ¿Qué pide todo el país? Que me dejen tranquilo que yo vivo ahí con mis niños tengo dos años viviendo dos años viviendo ahí con el niño mío el niño mío estudiando en esa escuela que me dejen quieto porque yo no quiero salirme de ahí porque ahí yo he pasado todo ese tiempo luchando trabajando y quiero tener un hogar para vivir ¿Tú me entiendes? no quiero salirme no tengo para dónde irme ¿Cuántas personas te van a hacer para vivir? Yo no la conté porque fueron muchos sí, eran muchas eran muchas ¿Tú le dices que yo te quería que alguien te iba a matar? Ah, pero en el video está clarito a él que dicen que me iban a sacar la fuerza y me están amenazando si te pasa cualquier cosa ¿Quién responsabilizo? La Junta de Vecinos la Junta de Vecinos que me quiere sacar la fuerza una Junta de Vecinos que no está sentada en ningún lado ¿Qué nombre es de ellos? ¿La Junta de Vecinos? El presidente Montero le dicen ¿Y la supuesta dueña del Solar? que le dicen el nombre que me fue Yoji ¿Qué nombre tuyo es? Freddy Antonio ¿Qué nombre es Freddy Antonio? ¿Qué nombre es Freddy Antonio? ¿Qué nombre es Freddy Antonio?